No estaba en mis planes conocerte La suerte no soplaba a mi favor Había tropezado tantas veces Con piedras, con mentiras, con traición ¿Será que hice algo bueno en esta vida que te trajo a mí? Lo que yo pedí, tal vez allá en el cielo Alguien me cuida y me llevo hasta ti Contigo soy feliz Inexplicable, inexplicable el amor Porque de pronto te transforma el corazón Inexplicable como dos almas se encuentran Como yo llegué a tu puerta y como un beso nos salvó Inexplicable como es que al fin Llega el amor Vivía navegando en la tristeza Y mi amargura se volvió el timón De pronto apareciste por sorpresa Y la tormenta desapareció ¿Será que hice algo bueno en esta vida que te trajo a mí? Lo que yo pedí, tal vez allá en el cielo Alguien me cuida y me llevo hasta ti Contigo soy feliz Inexplicable, inexplicable el amor Porque de pronto te transforma el corazón Inexplicable como dos almas se encuentran Como yo llegué a tu puerta y como un beso nos salvó Inexplicable como es que al fin Inexplicable como es que al fin Llega el amor Que sacudió en la tristeza Enexplicable como es que te transformo Inexplicable como es que al fin Gracias por ver el video.